Los días se repiten todos los consejos que me viste Se van por mirar de vida La noche es tracción, era siempre el día Es indiferente y vos te armaron para salir a pelear Como se llama la gente en la entidad que no se puede escapar Como de mentiroso te entiendan porque invitar La noche es tracción, era siempre un romance cada vez más fuerte Con mirar de vida que a veces parece negado Pero solo te da la boca un rato Y bla 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 Como quebranchemos el ritmo que nadie puede escuchar Como se hiciera el último piso que no se anima a saltar Hoy traigo perdido hacia tus pies Se va a cantar y va a hacer la venta Con vergüenza de mostrarla Y me senta a mi sobre el pared En un laberinto estoy perdido Repitiendo los caminos Repitiendo los caminos Y todos los quebranchemos el ritmo que nadie puede escuchar Y como se hiciera el último piso que no se anima a saltar Y como se llama la gente en la entidad que no se anima a saltar Y como se llama la gente en la entidad que no se anima a saltar No se puede tapar Como el vestido sorprendido Por criticar la verdad Volta y volve el mío Ante tus pies Levantando mi bandeja de mirar Con respuesta demostrada Y me mentalizo que de paella Y no voy a abrir No estoy perdido Retiriendo los caminos Como quedarse la voz del grito Que nadie puede escuchar Como se centra el último piso Que no se anima a saltar Que no se anima a saltar No estoy perdido No estoy perdido Gracias.